Primeramente la comunidad también tiene que integrarse el ICE, bomberos, el colegio, la caja, en fin, digamos, también contamos con la ayuda del CONARE, ACPESA, Organizaciones Nuevo Organizaciones y más que todo la comunidad. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces hay toda una articulación para elaboración de este plan de seguridad. Ahí en las fotografías estamos viendo algunos de los pasos, ¿cierto? ¿Por qué no nos relata un poquito cuáles han sido esos pasos? En la tarea uno, lo que se hizo fue la asamblea, ahí se escogió para el comité. Luego de ese comité se hicieron grupos de trabajo para evaluar cuáles eran los objetivos y establecer las metas de protección de la salud. Luego se hizo la visita para describir el acueducto como tal, para ver los pasos, lo que es el tanque, el prefiltro. También en esta hora tenemos lo que es el paso sobre el río Cierpe. De ahí ya se distribuye el agua a lo que son todas las casas y por último estamos en la etapa de identificar los peligros potenciales y eventos peligrosos. Muchísimas gracias Carolina. Permiso. Aquí tenemos a Luis Fernando Nájera, ¿verdad? De la comunidad de San Buenaventura. ¿Por qué no nos cuenta un poquito qué han hecho ustedes con las universidades? Nosotros hemos estado apoyando a familias de escasos recursos al manejo de las aguas grises y al saneamiento ambiental. Tenemos 11 familias beneficiadas con un valor de medio millón cada proyecto en biojardineras y baterías sanitarias. Eso hace que se reduzcan los costos en gasto de agua. Hay un ahorro en el agua porque los sistemas de servicios son totalmente económicos. Se gastan medio litro de agua por descarga. También se ha puesto al lado de los servicios un sistema de recolección de aguas lluvias para reutilizar las aguas lluvias para los mismos servicios. ¿En qué se reutiliza el agua que pasa por la biojardinera? Se utiliza en siembra de flores. Encima de la biojardinera hay un empedrado con piedra cuarta y se pueden sembrar plantas acuáticas que es la que dan la potabilidad al agua por medio de las raíces. Cuando el agua sale de ahí ya sale un 80%, 90% pura y se puede reutilizar en lavado de carros, de vehículos o en los mismos riegos de los jardines. Perfecto. ¿Y qué transformación ve usted a partir de la biojardinera en esas 11 familias? ¿Ya están utilizando el agua en otras cosas? ¿Ya están reutilizando el agua en riegos, en lavar el carro? De momento la gente como que todavía le tiene un poco de desconfianza, pero hemos sembrado la idea de que sí se puede reutilizar, no para consumo humano, pero sí para consumo en lavado de carros, de vehículos o incluso darle de veros a vacas, animales, sí se puede reutilizar. Perfecto. ¿Y usted tiene una de estas biojardineras, don Luis? Yo no tengo biojardinera, tengo un sistema de servicio sanitario y tengo un sistema de recolección de agua para el servicio sanitario. O sea, recoge agua llovida para usarla en el servicio. Es un ahorro de un 80%, pero sí se han colocado biojardineras y servicios sanitarios en otras casas y ellos están muy contentos con el sistema. Además de que producen flores para arreglos florales, tienen un ambiente más fresco y potabilizan el aire, purifican el aire. Muchísimas gracias. ¿Es un proyecto entonces muy consciente con el ambiente? Muy, muy, 100% amigable con el ambiente. Allá hay unas tomas de lo que era antes y de lo que es ahora. Hay una pared, las del lado allá. Vamos a acercarnos allá para verlas. ¿Qué es de la sala de San Buenaventura? ¿Don Manuel Mora? ¿Don Manuel Mora? Yo creo que lo están entrevistando, entonces vamos a dejarlo para después. Pues, don Luis nos va a mostrar algunas fotografías de cómo se veían algunos servicios sanitarios antes del proyecto y cómo se ven después. Es un poco difícil que lo vean, pero podemos decirles que al inicio eran, ¿cómo se llaman esos lugares? Pozos negros. Eran. Pozos negros, digamos. Escusados de hueco. Escusados de hueco. Lo que se llaman Costa Rica escusados de hueco. Y en las fotos posterior al proyecto vemos servicios sanitarios construidos con madera, con un inodoro debidamente instalado, ¿verdad? Y que se presiona con el pie, no se usa la mano. Para que sea más higiénico. Tanto más higiénico, 100% higiénico. Y supongo que entonces a estos también les han instalado un sistema, un tanque séptico. Ajá, el tanque es un tanque que sirve para compost y se usa para abono orgánico agregando burucha de arroz o hojas secas o acerrín de madera. Y ustedes producen abono orgánico para 100% natural. ¡Qué maravilla, Luis! Yo no sabía que se podía usar nuestros desechos para compost. Es lo mejor. La orina, el agua que cae, tiene un contrapiso del tanque y el agua va a un lado y la excreta queda en otro lado. Y eso no produce mal olor al estar dándole un mantenimiento adecuado. Ah, qué bueno. Y dígame una cosa, ¿y cómo se trabaja el tema de las bacterias, de nuestros desechos para que no sean dañinos, para que puedan ser compost? Entonces, a eso se le da un tratamiento especial por unos meses, se saca y se echa en unos depósitos especiales y se deja ahí por cierto tiempo hasta que se produzca, se hace tierra y ya bota el olor. No tiene mal olor de ningún tipo, es tierra ya. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que estamos muy impresionados con los resultados que hemos visto hoy, ¿verdad, Sebastián? Bueno, le agradecemos muchísimo su participación, don Luis. ¿Cómo no le está disponible? Ha sido un placer. Bueno, continuamos con esta transmisión en vivo de Onda Uneda y a ver si podemos conversar. Todavía nos faltan algunos proyectos, ¿verdad? Suyén Alonso, de Competitividad Empresarial. Suyén trabaja en un proyecto de competitividad empresarial, ¿cierto? Suyén. Así es. Hace casi cinco años que estamos trabajando en el proyecto de fortalecimiento de capacidades locales a nivel empresarial, en organizaciones bases, centros agrícolas, asociaciones de mujeres, en los cantones de Buenos Aires y Cotobrus. Me contaba Sebastián Suyén hace un rato que han trabajado con bastantes grupos vulnerables, por ejemplo, con grupos de indígenas, ¿verdad? Y con grupos de mujeres. Bastantes asociaciones de mujeres y en realidad grupos en general. La temática de migración, los bajos niveles de desarrollo, pues nos han ayudado a identificar cuáles son las áreas en las que nosotros debemos de trabajar. A nivel socioempresarial, pues estamos trabajando en planificación estratégica, incluso la búsqueda de recursos que es tan difícil para las organizaciones. Y tal vez eso es parte de los principales logros que hemos obtenido a la fecha. Después de años de estar trabajando en la parte de fortalecimiento, asociaciones como Azoprovincocha, en Changuena, en Buenos Aires, han obtenido ya su financiamiento, tienen su planta procesadora en estos momentos. En el caso de don Abelardo Madrigal, como les contó al inicio, ¿verdad? Después de un largo proceso, esperamos ya este año ver inaugurada su planta procesadora de lácteos, que creo que para mí, para todos los compañeros de la iniciativa, sería el logro de los más grandes que hemos alcanzado. Nosotros tenemos en camino otros, dos micro beneficios, ayudamos en la parte de comercialización y marketing. En realidad son pequeños esfuerzos, ¿verdad? Que al final dan una satisfacción inmensa para todos. Muchísimas gracias, Uyen. ¿Y en qué áreas trabajan con ellos? A nivel de, hay temas centrales, por ejemplo, planificación estratégica a nivel de fortalecimiento. Trabajamos también la parte de contabilidad, costo, gestión empresarial, formulación, análisis de proyectos, estudios de mercado y factibilidad. ¡Guau! ¿Y en cuánto tiempo se hace todo eso? Es un proceso muy gradual. Nosotros en realidad eso depende del ritmo que las organizaciones lleven. En el caso, por ejemplo, de la Asociación de Desarrollo Integral de Limusito son cuatro años que hemos cubierto casi la totalidad de los temas. En el caso de Changena, que es Asoproincoche, en dos años y medio logramos el financiamiento por parte de Judesur y por parte de la gestión. Pero mucho depende del ritmo. Nosotros no podemos impulsarlos, imponerles cosas de afuera si ellos no son los que están impulsando los procesos desde abajo. Sí, el empoderamiento y el fortalecimiento no se puede dar con tiempos específicos para todo el mundo. Supongo entonces que tienen una parte de capacitación y toda una parte de acompañamiento después, ¿verdad? Sí, en realidad el componente de fortalecimiento y acompañamiento es lo más fuerte. Y ellos en realidad tienen todo el potencial. Simplemente uno lo que hace es como darles el empujoncito. Que ellos se sientan acompañados, se sientan empoderados y ellos para adelante es lo que sigue. Y de eso se trata, ¿verdad? La sostenibilidad de ellos a través del acompañamiento. Muchísimas gracias, Uyen. Alonso, y adelante con su iniciativa. Muchas gracias. Gracias, Uyen. Bueno, gracias. Un saludo cordial a todos los radioescuchas de Onda UNED. Es una alegría para nosotros este compartimiento que estamos haciendo aquí de Sivas Neyli. Estamos varios compañeros del técnico en gestión local de pueblos originarios. Es una iniciativa conjunta con la Universidad de Costa Rica. Y ya estamos llegando a nuestro final. El producto principal de esto es la graduación de 20 técnicos en gestión local de pueblos originarios que vienen de 11 territorios indígenas del Pacífico Sur. Esto es una experiencia piloto que va encaminado a potenciar el liderazgo en sus capacidades de gestión, de gobernabilidad, de incidencia en sus espacios locales y regionales también. ¿Cuáles son las 11 localidades? Bueno, 11 territorios. Bueno, territorios noves de Cotobrús, territorio nove de Conte Burica, territorio nove de Abrojo-Montezuma y de Alto San Antonio. También están los territorios Bribri de Cabagra y Salitri, los territorios Cabécar de Ujarrás y Chinakichá en Pérez Celedón, territorio Boruca de Boruca y Curré y también el territorio Teribe de Rava. Esos son los 11 territorios, ¿no? Iniciamos con un grupo de 25 estudiantes y 20 están llegando a la graduación después de 5 bimestres del plan de estudios. Bueno, ha sido una experiencia de rico aprendizaje porque eso implicó adaptar el plan de estudios del técnico en gestión local a las condiciones características, a la cosmovisión de pueblos originarios. Eso nos llevó a un proceso de año y medio en la adaptación. Pero previo a eso hubo que convenir, consensuar con los pueblos indígenas en actividades, talleres, sobre cuál sería la modalidad de impartir el técnico, cuáles serían los contenidos. Todo eso fue un proceso de buscarle pertinencia al técnico. Y después ya los mecanismos de cómo incorporar la tradición oral, cómo incorporar el conocimiento indígena dentro de lo académico, cómo incorporar la sapiencia, la sabiduría, el conocimiento y la experiencia de los mayores en función docente dentro del técnico. Entonces fue un ensayo, un experimento muy interesante y hemos aprendido muchísimo. Y aquí hay dos estudiantes que están explicando a los demás, compañero Hugo de Boruca y compañero Nove de Conteburica. Y Lourdes Freser, ella fue el enlace regional del proyecto, enlace con las comunidades. Ella también puede explicar todo el proceso de cómo fue el técnico. Lourdes, si nos regalas unas palabras, Lourdes, ¿cuál es tu apellido? Lourdes Freser, soy indígena boruca, cabacá morena en mi lengua, ¿cómo están ustedes? Yo vengo de un proceso del técnico de gestión local con adaptación indígena, que empecé con don Fernando Lizana, en una consulta a los pueblos, qué era lo que queríamos, cómo y para qué lo queríamos. Y fue así como se hizo la propuesta del técnico de gestión local con adaptación indígena. Fue un éxito en realidad como programa, porque hoy por hoy son los gestores locales los que están luchando en los pueblos para defender sus derechos, los derechos a la tenencia de tierra, que es una lucha acampal. En este momento todos los territorios están siendo violentados en sus derechos, la tenencia de tierra en los derechos a la educación. Tenemos derecho a tener una educación de calidad, no solamente una educación occidental, sino una educación con gestores de la comunidad, gente profesional, graduados en las universidades públicas, además de eso graduados en la universidad indígena. Entonces estas son las personas que queremos que lleven la educación para nuestros hijos, en nuestros colegios y escuelas. Y esto es una lucha porque el gobierno como tal no respeta los derechos indígenas. En cuanto a tenencia de tierra, la espiritualidad, el derecho que tenemos a nuestros recursos naturales, cómo es posible que quieran hacer un megaproyecto como el diques en nuestros territorios, sin una consulta, faltándonos el respeto a las comunidades, donde ahí están enterrados nuestros ancestros, donde están nuestros cementerios indígenas. A negarlos en agua, donde ahí es donde obtenemos nosotros nuestra alimentación básica, que comemos muchas flores, tubérculos, hongos, raíces, y es ahí donde está nuestra alimentación en la tierra. Cómo quieren anegarnos lo que es de nosotros. O sea, esto es una falta de respeto al gobierno. Y es por eso que las universidades deben pronunciarse en capacitar más gente, más líderes indígenas con un conocimiento, porque el que tiene conocimiento tiene el poder. Y nosotros necesitamos tener el conocimiento para luchar contra toda esta monstruosidad que se está llevando a cabo y violentando. Precisamente uno de los problemas que se dieron cuando se dio la creación de los territorios indígenas es que se le impone un método de administración occidental a un grupo indígena que ya tiene una cosmovisión y una forma de gobernarse. ¿Cuáles han sido las salidas que ustedes están encontrando para poder organizarse y ser dueños de su destino, digamos, ante un método de organización como las asociaciones de desarrollo que tienen una visión occidental? Mire, las asociaciones de desarrollo no son nuestra forma de gobierno, no es nuestra forma de legislar. Los gobiernos, por ejemplo, en Boruca, estaban establecidos por los SICUAS, perdón, por los SICUAS, por los SICUAS, y vinieron los SICUAS a ponernos una forma de gobierno que no es la de nosotros ni en nada nos ha beneficiado. En lugar de revalorizar nuestra cultura, más bien, hemos evolucionado perdiendo cultura. Hoy por hoy los territorios indígenas están perdiendo la cultura, pero se ha acrecentado la pérdida de cultura. Y yo siempre he creído, yo estudié en la Universidad Nacional, soy profesora de profesión, y yo siempre he creído que yo me alimenté en la universidad. Y yo pienso que son las universidades las que hoy tienen la vara mágica para revertir este proceso evolutivo. Que son las universidades con sus profesionales, aunque no sean indígenas, pero con conciencia de protección hacia las culturas indígenas. Para que nosotros los indígenas, que algunos que no tenemos ni escuela, pero sí somos líderes indígenas con capacidad y conocimiento, nosotros podamos luchar por esto. Y queremos que se vuelva a nuestra legislación, que vuelva a nuestra forma de gobierno, que el gobierno quite las asociaciones de desarrollo impuestas, porque esto es impuesto a los pueblos indígenas. Nosotros no queremos esa forma de gobierno. Si usted va territorio por territorio, y me gustaría que entrevistara a cada mujer de los territorios indígenas, y a cada hombre y a cada niño, no queremos las asociaciones de desarrollo. Otro tema que surge es, bueno, las semanas pasadas ha trascendido a los medios de comunicación, que hubo conflictos en el colegio del territorio Terroba, pero se dice como que es que hubo una violencia, una agresión de parte de los indígenas a personas que estaban ahí en la comunidad, pero no se ha dado en realidad a la versión indígena. O sea, ¿qué hace que se dé un movimiento de este tipo en un territorio indígena? Y porque realmente hay muchos temas que están aquí detrás, no solo el hecho en sí. Esto es el convenio 169. Esta es la Biblia donde cualquier gobierno puede ver cuáles son los derechos de los indígenas. Yo estuve en este enfrentamiento, por decirlo así, o en este enfrentamiento de defensa de los derechos educativos en Terroba. En vigilia estuve con los hermanos de Terroba. Estuve cuando a los hermanos de Terroba, los no indígenas, llegaron a romperle las cabezas con piedras, traían martillos, traían herramientas como palos en las puntas con clavos. Y yo quiero aclarar que ahí no eran los indígenas contra indígenas, ni indígenas contra blancos. Eran blancos, blancos terratenientes, que ellos sabían que si se lograba la lucha por la defensa de la educación y el derecho a la educación indígena, ellos sabían que era un pilar para defender nuestras tierras. Y no eran padres de familia, se lo puedo decir con nombres y apellidos. En mi Facebook están nombres y apellidos de terratenientes, gente que tienen 5.000 hectáreas, 50.000 hectáreas, 25.000 hectáreas en los diferentes territorios. Que en Boruca, puede decirse que un señor ahí tiene, en pur centro de Boruca, como 300 hectáreas, que todo ha talado la montaña, que no tenemos agua en Boruca, porque este señor Luis Chinchilla ha talado la montaña y tiene todas las montañas hechas de pasto para ganado. Los indígenas no somos así. Los indígenas, nuestra vida es la selva, nuestra vida es la montaña. Y nosotros cuidamos cada árbol que hay ahí. ¿Y qué había afuera del colegio? Puras terratenientes, que ellos sabían que si nosotros los indígenas que estábamos adentro, Doña Dina, una anciana mayor, había recogido todas las flechas que tenían los jóvenes, porque dijo Doña Dina, no queremos violencia aquí. Y había recogido todas las flechas que los jóvenes tenían escondidas, y las agarró y las metió en un saco, y las metió en una aula, y le puso llave. Y le dijo a los jóvenes, aquí no hay violencia, aquí habemos gente que defendemos nuestros derechos con esto, con la ley indígena, no necesitamos violencia. Pero en el momento que llegaron los terratenientes a pedrarnos, le reventaron la cabeza a hombres, a los indígenas que estaban adentro, a las mujeres les pagaron pedradas, se les falancharon encima a las mujeres indígenas, nosotros tuvimos que enfrentar, es cierto, tuvimos que enfrentar porque ya nos dio coraje, pero esa no era la intención. Y ahí lo que habían eran terratenientes, no era gente defendiendo el derecho de la educación de sus hijos, mentira. No había un solo padre de familia fuera de la institución. Yo quería hacerle una pregunta. Ahora que ha tocado el tema de los derechos indígenas, ¿cómo se refleja toda esta temática de los derechos indígenas en sus territorios, en el técnico? Bueno, los muchachos que se han graduado del técnico han agarrado una gran conciencia de que podemos defender los derechos, de que tenemos armas para defender nuestros derechos, que tenemos nuestra boca para decir lo que no queremos y lo que nos está molestando, y que eso nos respalda el convenio 169 que fue ratificado la semana pasada en la Organización de las Naciones Unidas. Cuando uno aprende a que hay una ley que nos protege, es cuando levantamos la voz. Y usted ha visto que en estos últimos tiempos es donde se más se ha levantado la defensa de los pueblos indígenas. Esto es cíclico. Esto viene de la tierra del juego con una energía tremenda de lucha. Vea lo que pasaron los hermanos de Panamá. Y se viene dando de lucha por defender nuestros derechos. Ya estamos hartos los indígenas de soportar una evolución donde nos ha devalorizado nuestra cultura. Ya estamos hartos de eso. Y por eso los muchachos que se graduaron, con el técnico, con la UNED, propiamente con los fondos Conare, y por la CRISUR, que le custe mucha vida a esto, nosotros no tenemos con qué palabras agradecerles. Y queremos que esto no sea un proyecto que se dio, no sea un programa de gestión local. Que se sigan dando esto para que puedan empoderarnos. Porque quedan mucha gente sin capacitación, quedan muchos líderes sin capacitación, y jóvenes que piden auxilio a las universidades porque los capaciten. Entonces, esto lo del técnico fue como una gotita de agua en el desierto. Pero queremos más de eso. Hay muchas más. Y precisamente uno de los elementos a través de los cuales se ha desvalorizado a los indígenas es queriendo imponerles un sistema de educación occidental. Tenemos que tal vez explicarle a la audiencia que no está acostumbrada a estos conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre la visión de educación indígena y la visión de la educación occidental? La educación indígena comienza desde los cero años. Casi desde el vientre de la madre. Porque inclusive cuando uno quiere que tenga habilidades como un jaguar, la madre duerme en el cuero de un jaguar, en la piel de un jaguar. Come y su amuleto puede ser una garra de jaguar. Entonces, la educación se empieza desde que está el vientre de la madre. Es así como un muchacho ya de 22 años, de 30 años, es un profesional en la educación indígena. Porque nosotros, nuestra educación no es escrita. Es hablando y haciendo y mirando. Para yo saber que, por ejemplo, que el moncá es para el dolor de huesos, yo tengo que hueler esa hoja. Tengo que palpar esa hoja en la montaña y reconocerla cuando la veo en cualquier lugar. Que el moncá es una planta boruca que sirve para los huesos y para la dolencia de huesos. Esto es educación indígena. Y es mentira que un profesional graduado en una universidad, sea cual sea, y no es indígena, puede tener esa educación. Y decirle a un niño en la escuela, usted se torció ese pie, vaya, agarre esa hoja y se la pone asada en el juego. Mentira. Porque la educación indígena es un trasfondo espiritual enorme. Y nosotros, solo nosotros podemos educar a nuestros indígenas con la ayuda de las universidades. Yo no despecio lo profesional de las universidades, pero que respeten que nuestra educación también es universitaria. Que un profesional, un indio, un indígena, anciano, mayor, es un profesional de sabiduría, es graduado en la universidad de la vida indígena, es cosmovisión indígena, es conocimiento indígena. Y eso tiene que respetarlo. O sea, tiene que haber una equidad. Sí es bien cierto que la educación universitaria occidental es de beneficio, de gran beneficio, pero también tienen que entender que no puede haber una educación de calidad si no hacen la adaptación curricular respecto a la cosmovisión indígena, con respecto al apego al convenio 169 de la ley indígena. Muchísimas gracias. Definitivamente el tema da para muchísimo. Quisiera tal vez cerrar con un último tema y es el rescate de la lengua. La lengua terroba lamentablemente es una de las más amenazadas, creo que la más amenazada en nuestro país, pero que aún se puede rescatar. ¿Qué esfuerzos están haciendo para poder incluir esta lengua dentro del acervo de ustedes como pueblo? Le voy a decir algo. Mi edad es de 44 años y cuando yo estaba en los primeros años escolares en primer grado, los maestros no nos dejaban a nosotros hablar en lengua, o nos hincaban en granos de maíz y piedras, o nos pegaban con la regla cuando decíamos palabras en lengua indígena entre nosotros. Porque eran maestros blancos con una cosmovisión no indígena, de no protección a la lengua indígena. Hoy por hoy, las lenguas indígenas son las más amenazadas y me dio mucha tristeza y me dio mucha tristeza ver el día internacional de la lengua que fue el día que se dio ese confrontamiento en Térraba y que la policía estaba en la plaza y nunca llegó cuando se hizo el enfrentamiento. Todavía venía detrás de los agresores. Me dio mucha tristeza a mí porque en este momento, como vos decís, las lenguas, yo pienso que es la boruca, porque la boruca no tiene sus raíces en otra parte. Borucas, somos borucas únicos. Todavía Térraba, su lengua, en las comarcas de Panamá, los nazos hablan nazo, los teribes. Entonces, ellos tienen de dónde ir a agarrar mayores para defender su lengua. Los borucas no. La boruca está con un SOS. Se pierde boruca en este momento. Las universidades no le dan auxilio, se pierde la lengua. Necesitamos un técnico en lengua boruca pagado por don Nemesio, que es uno de los hablantes, que le paguen a don Nemesio González, es uno de los hablantes borucas, últimos que quedan. Necesitamos que ese sea el profesor de los borucas. Y también, no solamente hablo por boruca porque es la más amenazada, en peligro de extinción. Estamos también los térrabas y los bribris, los cabecas, los nazos. Pero estas personas, por dicha, tienen, por ejemplo, alta talamanca y baja talamanca tienen la lengua bribril. Cabecas la tiene igual, en alto chirripó y bajo chirripó tienen la lengua. Boruca no. Boruca se pierde y se perdió para toda la vida. Bueno, muchísimas gracias. Y pues una entrevista realmente impactante que nos da a conocer todo el tema de lo que se está gestando en las comunidades indígenas y también el apoyo que pueden dar las universidades públicas a su desarrollo. Tenemos a, tal vez si nos cuenta su nombre, sabemos que usted es la contraparte de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Sí, señor. Mi nombre es Patricia Rojas, yo soy del recinto de Golfito de la Universidad de Costa Rica y he venido trabajando con la UNED en el proyecto Pueblos Indígenas del Pacífico Sur hacia la búsqueda de un buen vivir. Nuestro proyecto ha sido, creemos nosotros, muy positivo en el tanto en que estamos trabajando con líderes indígenas, formándolos en técnico de gestión local, pero también capacitándolos en la discusión, en el empoderamiento sobre su problemática. En realidad, ellos están muy claros de qué son los problemas que tienen, pero hemos querido que también ellos puedan sistematizar su experiencia sobre los procesos resolutivos, cómo podemos nosotros desde su cultura resolver los problemas que ellos enfrentan. Ellos, temas que hemos tratado, por ejemplo, dentro de estos talleres que se han dado en las comunidades indígenas, por ejemplo, educación intercultural, salud en territorios indígenas, comunidades indígenas y territorios, cosmovisión, la pérdida de la cosmovisión que es uno de los puntos fundamentales que ellos establecen que debe de hacerse algo para fortalecer la cosmovisión indígena y que esto derive en un empoderamiento de las tradiciones, de la cultura y nos lleve hacia lo que es un desarrollo, como dicen ellos, un desarrollo hacia el buen vivir. El sasobuay, que dicen los bribris. Exactamente, eso es lo que ellos buscan, un buen vivir, un buen vivir que no necesariamente es lo que uno desde fuera puede entender. Ahora, ¿cómo se hace? Porque lo primero que hay que hacer como universidad para poder trabajar con pueblos indígenas es lograr entender la forma en que ellos ven el mundo, que es, o sea, es como tratar de nacer en otro lado y empezar a nacer de cero y entender porque en realidad los códigos y las ideas de la vida y de los objetivos de lo que debe ser un buen ser humano, ¿verdad? Son totalmente distintos. Entonces, ¿cómo han hecho ustedes este proceso? Pues, en realidad, mira, ha sido una retroalimentación. Tanto hemos aprendido nosotros de ellos como ellos de nosotros. Hemos trabajado muy, este, en conjunto, ¿verdad? Hemos tratado de oírlos, siempre tener los oídos abiertos y la mente abierta a entender patrones culturales que son diferentes a los nuestros. Obviamente, pues, nosotros como antropólogos tenemos una formación que nos prepara para esto, pero esa sensibilización que uno tiene con el contacto con las comunidades es importantísima y ahí es donde hemos podido ver las diferentes realidades. Vemos que, a lo largo del mundo, siempre ha habido dos tendencias, la tendencia occidental y la de muchas culturas asiáticas, es que la cultura se articula alrededor de la escritura, ¿verdad? Pero la cultura indígena, tanto como la africana, se articula alrededor de la oralidad y es uno de los elementos que más se están perdiendo en las culturas indígenas y nos hablaban ahora los compañeros indígenas de cómo la lengua boruca es una de las más amenazadas de nuestro país. ¿Qué acciones pueden emprender las universidades públicas para reforzar este elemento unificador y realmente esencial de la cultura indígena? Mira, es que yo creo que en el tema educativo hay que hacer reformas. O sea, no podemos seguir enseñando de la forma tradicional a las comunidades indígenas. Hay que fortalecer esos vínculos entre los mayores, entre los sabios de sus comunidades y los jóvenes. Hay que hacer grandes cambios, por ejemplo, en cómo se enseña la lengua y la cultura. Se enseña en primaria, pero en secundaria no hay seguimiento y eso es algo que las mismas comunidades han venido demandando. Hay que hacer un cambio y hay que fortalecer los espacios de discusión. Justamente dentro de nuestro trabajo una de las observaciones de ellos era el promover estos espacios de discusión, el promover ese intercambio cultural. Algo muy importante también que hemos logrado es no ver los territorios de forma aislada, sino ver la problemática indígena en su totalidad. Y la educación es un problema de todas las comunidades. Ustedes mencionan que ustedes adaptaron un técnico o una educación técnica que se estaba brindando a todas las comunidades del país con especificidad en los pueblos indígenas. ¿Cuáles fueron las adaptaciones que se tuvieron que hacer? Bueno, mira, en realidad este proyecto ahorita la gran diferencia fue que se construyó con ellos y que se tomaron muy en cuenta las opiniones, que se fue a los territorios indígenas, que se participó con ellos de las diferentes realidades. Eso nos dio una visión totalmente diferente porque vimos cómo la realidad y el discurso no siempre van de la mano. Yo creo que esto fue muy importante y es una experiencia que hay que acuñar y hay que reflexionar sobre esto. Los espacios en las comunidades, los talleres de discusión se complementaron con lo académico propiamente y brindaron un espacio mayor de reflexión. Eso creo que fue uno de los grandes logros que tiene. ¿Y en lo concreto qué adaptaciones le llamaron la atención que hubo que hacer? Mira, propiamente en el técnico pues Amílcar te puede hablar un poquito más de ello, pero digamos la visión que nosotros teníamos en un principio por ejemplo no íbamos a ir a los territorios indígenas, íbamos a hacer los talleres dentro de las clases y fue a solicitud de ellos mismos que fuimos a las comunidades con nuestra gran sorpresa que fue riquísimo el intercambio cultural, el ver otras problemáticas muy propias de cada uno de los territorios que visitamos y sobre todo la participación de la gente. La misma visión que la comunidad tiene de las universidades es la forma en que logramos articularnos porque no es fácil articular dos universidades diferentes, ¿verdad? Aunque sean universidades públicas no siempre es fácil, ¿verdad? y lograr concertar los intereses de ambos investigadores. Sin embargo, yo creo que lo logramos. Incluso compartimos presupuesto, compartimos recursos y fue muy interesante porque muchas veces no lo teníamos planeado así pero nos complementábamos. Los contenidos de las clases tenían que ver con los contenidos de los talleres y la reflexión que se estaba haciendo sobre ese tema. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia desde la Universidad de Costa Rica y compartiendo con la UNED este trabajo en los territorios indígenas y capacitando a los indígenas a que puedan ser dueños de su propio destino y no depender de los designios del gobierno o de otras instancias para poder autogobernarse y autogestar su destino. Así que tal vez alguna reflexión final que quiera hacer. Bueno, yo los insto a que vean a los pueblos indígenas de forma diferente a que saquen esa visión que tenemos nosotros muchas veces vallecentrista y tratemos de entender que hay otras realidades y que tenemos que ser respetuosos de esas otras realidades y que tenemos que apoyar estas iniciativas porque los pueblos indígenas merecen que nosotros les demos un lugar un respeto y que les permitamos vivir como ellos así lo deseen. Muchísimas gracias. Vamos a continuar conversando con otros compañeros. Vamos a ver qué se nos hizo nuestra compañera Francia Alfaro. Ah, bueno, él es estudiante. Perfecto. Vamos a conversar con uno de los estudiantes. Cuéntenos primero su nombre y de qué comunidad vienen. Bueno, muy buenas. Mi nombre es Urias Bejarano. Vengo de la comunidad indígena de Conte, Urica. Soy en OVE. Y bueno, gracias por la experiencia que he tenido estar participando acá con las universidades a través del técnico de gestión local. Bueno, ya concluimos con esta parte. Lo más importante es que el aprendizaje que hemos tenido también y a partir de que también hemos logrado a través de la UCR y la UNED hacer un proyecto conjunto que generalmente se han hablado que las universidades tienen que hacer los proyectos en conjunto, pero sin embargo cada quien, como dice, se delega las responsabilidades y nunca se llegan a trabajar en conjunto como debiera ser. Gracias a este proyecto que tiene que ver con las comunidades indígenas, las universidades pues ponieron de su parte en el caso de la UCR y la UNED y logramos trabajar una serie de capacitaciones en las comunidades con los muchachos que estaban recibiendo técnico de gestión local que lo ideal era la retribución hacia las comunidades indígenas, la participación directa de la gente indígena en las comunidades para nosotros pues era muy enriquecedor porque teníamos la versión directa en el cual se podían expresar las problemáticas que hay que enfrentan nuestras comunidades y por lo tanto pues es muy enriquecedor porque llegamos a entender un montón de situaciones que se dan en las comunidades y que siempre han dicho que nuestros pueblos indígenas hemos estado divididos pero sin embargo eso no es cierto porque ahora con estas actividades que hemos hecho y que hicimos en diferentes comunidades como en Cabagra como en Boruca logramos pues que la gente pudiera tener una clara posición sobre cuál era el problema que está afectando a las comunidades y en este caso pues un consenso que hubo era que parte de lo que ha transcurrido en nuestro pueblo la pérdida de la cultura la pérdida de las tradiciones ha sido el principal la pérdida de la espiritualidad que para nosotros pues creemos que es el punto principal de partida donde se empieza a dar la educación como tal tal vez una de las cosas que uno ha percibido digamos cuando uno empieza a hablar incluso con hermanos indígenas de otros países y encuentra que los problemas son los mismos a lo largo de toda América Latina tal vez lo que ha pasado es que ustedes no se han podido conocer entre sí articularse y entender que la problemática de alguna forma es la misma para todos si derecesivamente es cierto a nivel de la población indígena el problema es igual ya llámese Perú llámese Bolivia porque el sistema como se plantea el sistema estatal es un sistema no hecho en coordinación con las comunidades indígenas y por lo tanto la afectación es por igual independientemente en qué país esté cuando se hablan de comunidades indígenas los derechos como dicen no son respetados son violentados porque el sistema como tal no permite conocer mucho cómo usted se puede defender ante un tribunal cómo puede plantear una denuncia y es tan difícil porque en el momento que se plantea una educación general ahí no se están diciendo si hay indígenas hay qué otro tipo de grupos pertenecen a un país simplemente la educación general se da y no te preguntan no te dicen cómo puedes participar dentro de esa educación y cómo te va a favorecer sin embargo hemos considerado durante la lucha que hemos tenido estos varios años que parte de la pérdida de la cultura ha sido el vehículo principal ha sido la educación como está planteada en este país en el caso de Costa Rica porque nunca se toman en cuenta llegan a las comunidades y llegan maestros no indígenas a dar clase entonces la parte del idioma se pierde porque el maestro que viene de San José a dar una clase en una comunidad donde no hay electricidad no hay este tipo de cosas va a haber como dice una pérdida total porque va a tener que cambiar la forma de comunicación y al cambiar la forma de comunicación se va a perder un montón de lo que es la parte cultural entonces es lo que ha pasado durante muchos años y hemos venido peleando discutiendo que la educación debe ser acorde a las necesidades a la vivencia que tiene cada pueblo indígena cada comunidad y a partir de ahí pues empezar a construir una educación que verdaderamente vaya a fortalecer tanto la parte indígena como la parte no indígena también que en este caso creemos que las dos partes no estamos diciendo que queremos ser muy apartes sino que cómo podemos respetarnos unos a otros y construir conocimientos juntos porque también hay muchísimo que los occidentales debemos aprender de la cultura indígena por supuesto si nos vamos por supuesto si nos vamos más atrás veamos la parte de historia cuando si usted se pone a investigar la parte la matemática la parte todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica hoy en día fue sacado de la cultura maya todo tiene que ver con eso entonces quiere decir que había un gran conocimiento una gran riqueza pero desgraciadamente como se manejaron las cosas en ese tiempo lo que permitió más bien fue una una opacación un discriminio total a una gran riqueza que podía haber fortalecido a ambas culturas en ese entonces y que hoy en día no estuviéramos sufriendo tantas consecuencias tantas discriminaciones y ese tanto individualismo que hay entre la parte no indígena y la parte indígena que ha sido como una competencia se ha visto más que todo en cuanto al conocimiento Urias tal vez una Conte Urica es una de las comunidades que menos escuchamos mencionar ahora pues escuchamos mucho a los bribris escuchamos mucho a los indígenas huetares pero Conte Urica tal vez está allá en la esquinita de Costa Rica en aquella península del sur cuéntenos cuáles son las principales preocupaciones que tienen ustedes en este momento en su comunidad bueno para contarle un poco hay un gran desconocimiento en cuanto a la parte cultural indígena en el país existen ocho idiomas que se hablan ocho idiomas diferentes de la población indígena repartido en 24 territorios a nivel nacional desgraciadamente como te mencionaba la parte de educación nos vamos a estudiar culturas de otros países la cultura propia no la profundizamos no la conocemos y hoy en día pues muy poquita gente conoce que en el país existen ocho culturas que hablan el idioma es un gran problema porque el idioma que hablamos siempre se nos ha considerado como un dialecto como una cosa secundaria pero yo considero que en el momento que uno se puede comunicar a través de un habla eso para mí es un idioma y por lo tanto yo considero que lo que hablamos es un idioma entonces se ha visto como algo muy menos que es un dialecto y eso no es así ahora la población indígena está repartida a nivel de todo el país podemos encontrar población indígena en el lado de Guanacaste podemos encontrar en Limón en el centro de San José inclusive en la provincia de Punta Arenas entonces estamos por todos lados cuando se menciona población indígena siempre se busca la parte de Talamanca porque ellos son su mayoría tienen más gente tienen más población por lo tanto son los más conocidos pero a nivel nacional existen otras poblaciones más pequeñas en el caso de los noves son cinco pueblos noves que están en la frontera sur entre esos están la gente de la casona en San Vito Cotobrus está alto de San Antonio está Brojo Montezuma en Ciudad Neini está alto Laguna Diosa en la península Diosa y Conte Urica que es la parte como dice la última esquinita de este país que tiene una aproximación de 14 mil hectáreas y pues desgraciadamente ahorita enfrentamos una serie de problemáticas en nuestro pueblo pero la principal problemática que enfrentamos es la tendencia de la tierra y que hemos venido hablando tenemos que asegurarnos la tierra como ser dueño de ella porque si no tenemos tierra no podemos decir que somos dueños de ella es como quien dice yo tengo una casa pero si no es mía estoy como alquilando no puedo protestar no puedo decir nada igual no sucede a nosotros no solamente a Conte Urica sino a todas las comunidades indígenas en el país las tierras están en mano las escrituras están en mano del Estado lo que hemos estado peleando es que que las escrituras pasen a mano de las mismas comunidades y que sean las comunidades que determinen cómo quieren vivir qué tipo de educación se quieren implantar qué modelo de justicia se va a practicar en las comunidades y entonces a partir de ahí creo que el principal punto de partida es asegurarse la tierra para poder decir bueno aquí vamos a hacer lo que a nosotros mejor nos convenga no estamos diciendo que vamos a violentar la justicia como tal porque sabemos que los derechos humanos como tal existen para todos simplemente lo que queremos es que de acuerdo a nuestra forma de vida nuestras costumbres queremos hacer nuestras prácticas culturales y que por muchos años nos ha mantenido por millones de años hemos estado aquí resistiendo y mucha gente nos ha preguntado ¿y ustedes por qué todavía resisten? yo en mi diario vivir digo que que una de las principales cosas por las cuales hemos resistido es porque todavía logramos cultivar nuestros propios alimentos todavía podemos practicar nuestros idiomas y eso pues enriquece el alma enriquece el espíritu para seguir luchando y seguir como dice enfrentando día a día las problemáticas que se enfrenta entonces yo quiero dejar claro que el principal problema es la tendencia de tierra porque si no hay si no hay tierra ¿cómo podemos decir que vamos a establecer un órgano por decirlo así político o un órgano donde se vaya a establecer una educación se vaya a establecer un montón de cosas entonces ese es el gran problema porque existe mucha gente no indígena viviendo dentro del territorio que viven cada día usurpando talando los bosques contaminando los últimos ríos si ustedes se ponen a ver si no son parques nacionales son comunidades indígenas donde quedan las últimas aguas limpias y que sería si contaminamos estos últimos recursos que va a pasar no solo sería un problema para la comunidad indígena sino para la comunidad no indígena también que viven en las partes llanas resistirían serían con más problemas porque la contaminación del agua se sabe que el agua es la parte esencial para la vida del ser humano y si no tenemos agua limpia vamos a morir muy pronto entonces es la gran preocupación que existe para nuestras comunidades el aseguramiento de nuestras tierras como tal y cómo podemos hacer uso adecuado de ellas Muchísimas gracias Surías de verdad conocer toda esta cosmovisión y estos problemas comunes que tienen Terrabas Borucas Bribris pues realmente nos hace pensar de lo que debemos hacer como país para rescatar este conocimiento y una reflexión con la que yo siempre tiendo a cerrar estos temas es recordar cuando creo que fue el director de la mesa nacional indígena que me dice una vez ahora que tanto se habla del famoso 2012 y el fin del mundo si algo así ocurriera cosa que no estamos diciendo que va a ocurrir pero si algo así ocurriera los que tienen más probabilidades de sobrevivir son las comunidades indígenas porque ustedes son los que viven de sí mismos de su tierra de lo que ustedes producen sin agroquímicos sin ningún adicional no se enferman con esas cosas como nosotros y ustedes tienen resueltos todos esos problemas y nosotros no entonces ¿a dónde está el desarrollo? Es interesante ahora que hablamos es un tema muy enriquecedor y ojalá que esto se pudiera llevar a las escuelas no solamente dentro de comunidades indígenas sino en la formación a nivel general porque siento que hoy en día no solamente la población indígena sino la población campesina somos los más afectados el sistema como tal se plantea está planteado por ciertos grupos de personas que manejan el país a nivel de política y creo que ahí está el gran problema la gran visión que hay de la parte económica de estos grandes empresarios ha hecho que de otra manera nos invisibilicen nos tapen los ojos y no hagan ver que la parte tecnológica es la salvación del mundo yo creo que no ¿qué hacemos con nuestra casa llena de tecnología y no podemos producir lo que nos comemos no tenemos un área donde podemos respirar aire puro eso que vos decís el desarrollo que lo hemos para nosotros las comunidades indígenas hemos dicho que el desarrollo como tal esa palabra no existe más bien el desarrollo es como la destrucción del mundo para nosotros ese desarrollo lo cambiamos por el buen vivir que el buen vivir es como vos tenés ríos limpios tenés árboles donde puedes sacar para construir tu casa puedes respirar aire puedes sembrar los cultivos puedes hacer un montón de cosas que al final de cuentas ¿qué vamos a hacer? con un montón de plata si tenemos todos los ríos contaminados todo lo que nos ocupamos lo vamos a tener contaminado no vamos a tener de donde por más plata que tengamos no vamos a poder darle solución a esto luego eso viene arrastrando un montón de circunstancias como en el caso de la misma salud la gente se preocupa hoy en día que hay un gran problema de salud se han generado una serie de enfermedades pero ¿qué ha pasado? todo lo que consumimos hoy en día se vende en el mercado y lo que se vende en el mercado ha sido fumigado como 40, 50 veces porque la producción la demanda supuestamente que existe es enorme entonces la producción tiene que estar listo en 3, 4 días y eso requiere de un gran ¿cómo es que se le llama eso? que la producción sea más rápida pues una producción un producto que dure 6 meses lo hacen producir en 2 semanas una alteración totalmente de lo que es la naturaleza entonces eso influye en lo que es la salud de las personas y por lo tanto tenemos un montón de gente enferma hoy en día anteriormente nuestros mayores vivían muchos años porque lo que se consumía los productos eran muy sanos muy limpios hoy en día al menos yo tengo mi abuela que tiene ya casi los 100 años y yo ando por los 33 años ahorita y ya no quiero hacer las actividades que hace mi abuela porque ya me siento cansado y mi abuela anda como dice como un Toyota para arriba y para abajo con casi 100 años y ahí podemos ver la fortaleza que tiene el cuerpo cuando se alimenta bien cuando se consume las proteínas realmente no contaminadas y por eso hoy en día ya vemos las diferentes enfermedades que se dan hace poco discutían el tema de salud y decían es que no hay buenos médicos en los cebais y por eso la salud está cayendo hay muchos problemas y yo decía no para mí la salud está en el producto que uno se come puede venir el mejor médico graduado de la mejor universidad pero si vos estás comiendo productos contaminados ya no te va a poder curar porque por más médico que sea no hay ninguna respuesta a esa problemática porque la enfermedad está entrando por lo que te estás comiendo te estás contaminando entonces hay que analizar hay que ver realmente dónde está el problema hay que ser muy crítico muy analista y en este sentido siento que la educación como tal pues a nosotros nos ha invisibilizado mucho hemos tenido muchos problemas en cuanto al tema de derechos y por lo tanto el problema no solamente sería para comunidades indígenas sino para la población en general hoy en día como digo la tecnología avanza pero realmente hasta cuándo cuánto esa tecnología nos ayuda en estudiar y vivir en ese buen vivir que realmente dice esa calidad de vida el saso guay que dicen los bribris exactamente entonces ¿tienen ustedes un equivalente a esa frase? sí Dobro Tiwe es mi tierra o es donde está la vida Dobro Tiwe puede ser y entonces este a partir yo creo que la gente debe hacer conciencia es cierto que hay que educarse hay un montón pero como está creo que hay que cambiar el modelo si queremos seguir viviendo queremos dejarle nuestro legado a nuestra familia queremos dejarle como dice una mejor calidad de vida debemos pensar realmente con la mano en el corazón ver hacia atrás no ver las comunidades indígenas como un peligro como una cuestión allá menos sino que como podemos recuperar esa parte esa riqueza que existe ahí en nuestras comunidades indígenas y que también podamos compartir con otras poblaciones y seguir enfrentando esta vida hoy en día muchísimas gracias Uri ya tenemos que ir cerrando pero te agradecemos de verdad esa participación y pues te agradecemos a vos que te has mantenido en sintonía de Onda Uned durante las últimas tres horas de transmisión y pues te invitamos a continuar en sintonía de nuestro programa todos los días a las 8 de la noche en Radio Nacional 101.5 y también a través de nuestro sitio web OndaUned.com donde próximamente estaremos teniendo toda la grabación de esta transmisión en vivo que hemos realizado desde Ciudad Ney y queremos agradecerle a Francia Alfaro nuestra colaboradora de los proyectos CRI de la UNED a todo el personal de los proyectos CRI de la Universidad Estatal a distancia y pues a todos los que han colaborado en colaborar con esta transmisión en vivo de OndaUned.com muchísimas gracias y hasta luego